Estamos en la catedral de Chata. Acabo de venir con mi abuelita. Vamos a presenciar la misa que se va a desarrollar dentro de una hora. Vamos a esperar porque está lloviendo abismalmente fuera de la catedral. Así que es una manera de refugiarnos también. Puedo mirar la catedral. Es una hermosa catedral. Aquí tenemos unos santitos. José, María y Jesús. Aquí estamos. Nuestro reyos magos. Vamos a mostrar. Aquí tenemos unos... Un momentito. Nos vamos a acercar un poquito más para ver. Vamos a hacer un poco más sobre el egreso. Esta es la virgencita de Chata. Muy bonita. Esta es toda suelta. Ahí está. Y aquí está.